Fuerza Espacial es la nueva comedia de Netflix creada por Greg Daniels y Steve Carell, creador y estrella de The Office, una comedia que ha marcado la vida de muchos y lastimosamente se irá del catálogo de Netflix a finales de año, por lo que Fuerza Espacial se ha pensado como su reemplazo. Pero Space Force es muy distinta, tanto en tono como en magnitud. Tiene bastante presupuesto, se nota, un elenco maravilloso y toda la promesa de ser la nueva comedia light que podríamos repetir en varias ocasiones. Pero lastimosamente creo que no termina de despegar. Antes de continuar, ¿se suscribieron al canal? Si no lo han hecho, suscríbanse. Space Force toma su nombre de la nueva división de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y Carell interpreta al general Mark Naird, el desafortunado general encargado de convertir un tuit confuso en una organización real y poner botas en la luna en un corto tiempo. Después de ver los 10 episodios de la primera temporada, todavía no tengo idea de lo que Space Force quiere ser. A veces quiere ser una sátira política, en otras ocasiones una parodia de los acontecimientos actuales y a veces una comedia de oficina. Y siento que no logra andar con el tono deseado para ser una comedia exitosa. Pero hay promesa de que todo pueda mejorar. La serie no es que sea mala, simplemente no es muy chistosa, especialmente teniendo en cuenta el elenco que tiene. Con tanto talento a bordo, siento que mucho se desperdicia. Lisa Kudrow en especial no tiene mucho que hacer. Ben Schwartz está desaprovechado y Carell sufre de lo mismo que ocurrió en la primera temporada de The Office, un personaje que en la mayoría de los episodios simplemente no es agradable. Uno no sabe si el general nerd es un tirano engañado o un buen hombre tratando de sacar lo mejor de una situación horrible. Y el problema fundamental es que la serie tampoco parece saberlo. Nos lo presentan como un idiota que no acepta opiniones de los expertos. En un episodio es tan estúpido y testarudo que intenta enviar un perro a astronauta para reparar un satélite y en otro es tan elocuente que le ganó incluso en un debate a la joven congresista de Nueva York inspirada en Alexandra Ocasio-Cortez. Y sin embargo, la Fuerza Espacial nunca pierde el sentido de promesa que tiene en el papel. En la segunda mitad de la temporada comenzamos a ver que algo de eso vale la pena. Ahí hay algo para rescatar. A medida que el Dr. Mallory, interpretado por John Malkovich, entra más en escena y empieza a forjar una amistad con Carrell, la serie muestra que algo de corazón tiene. Así que de ser renovado para una segunda temporada esto puede mejorar. De hecho, The Office y Parks and Recreation, ambas series de Greg Daniels, mejoraron enormemente en sus segundas temporadas, conociendo mejor a sus personajes y dando con el tono deseado. Space Force no es el próximo The Office, pero es una serie que promete. Tiene unos episodios que sobran, sí, pero también sus momentos de brillantez. Este tipo de comedias por lo general dependen mucho de las relaciones entre los personajes y tardan en encontrar su ritmo y tono adecuado, por lo que Fuerza Espacial podría evolucionar en algo que valga la pena ver en futuras temporadas. Sin embargo, la serie no cumplió mis expectativas, por lo que en este momento es un mírela a tu propio juicio. Si eres fan de Carrell y dispones del tiempo, puede que te distraigas, si no la ves, no te pierdes de mucho. Space Force está disponible en Netflix. Gracias por ver este video, recuerden que si les gustó, dale like, compartirlo y no olviden suscribirse. Si ya vieron la serie, cuéntenme, ¿qué les pareció? Comenten.